Antonio Resines y el día que secuestró un autobús de policías, estábamos protestando por la subida del pan. Tras tres programas de esta nueva temporada 3, Mercedes Mila ha recibido como nuevo invitado de Mila vs. Mila a Antonio Resines. En este reencuentro, la periodista y el actor han hablado sobre cómo le ha ido la vida en los últimos 30 años en una entrevista de lo más entretenida. Al arrancar el programa, Resines ha desvelado uno de los episodios más alocados que ha marcado su vida, tuvo lugar cuando apenas acababa de entrar en la universidad para estudiar Derecho en la capital. Por su parte, Mercedes Mila se ha quedado boquiabierta. Antonio Resines le ha contado a Mercedes Mila que estudiaba Derecho y se pronunció en contra del orden establecido, hicimos una protesta en la Universidad Autónoma y había unos autobuses que nos llevaban a la Plaza de Castilla. Estábamos protestando por la subida del pan y éramos muchos. Había alguno más echado para adelante. Yo por ejemplo, ha arrancado Resines. El actor y sus compañeros decidieron subir a un autobús. No obstante, lo que ellos no sabían es que la policía ya se había dado cuenta de lo que tramaban y fueron ellos quienes les dejaron encerrados en el interior del autobús. Subimos a un autobús y cuando entramos cuatro, cinco los más idiotas, cerraron las puertas automáticas del autobús y los que estaban dentro. Incluido el conductor, eran policías secretas, ha explicado entre risas el actor. Fue patético pero lo malo no fue eso, lo malo es que luego nos llegó una multa de 100.000 pesetas del año 74, lo equivalente ahora serían 500, 000 o 600, 000 euros. Mi padre se metió en la cama y no salió en una semana de pobre. Ha añadido Resines ante una Mercedes Mila que no podía parar de reír.